Entonces, comencemos como comenzamos ayer. Voy a compartir la imagen del Buda. Ok, y traten de familiarizarse, ¿sí? Con esta imagen. Y recuerden, si es muy difícil, lo que podemos hacer es simplemente visualizar una esfera de luz dorada, ¿ok? Ok. Entonces, voy a compartir el refugio y la bodichita. Entonces, comencemos tomando una buena postura. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Abren el pecho. En el espacio enfrente de nosotros, quizá a un metro, al nivel de los ojos, visualizan al Guru Shakyamuni. Su cuerpo es radiante, dorado. Y lo que irradia son sus cualidades iluminadas. Y trata de ver a esta figura inseparable con tu maestro, maestro Raíz. Que nos está guiando y nos ha estado guiando por muchas vidas. Una increíble paciencia. Trata de conectarte, ¿sí? Trata de conectarte, ¿sí? Trata de conectarte con las cualidades del Guru. Trata de recordarte cómo era tu vida antes de llegar al Dharma o a tu camino espiritual. Trata de recordarte cómo era tu mente y ve tu mente ahorita y ve la diferencia. Esa diferencia es por la generosidad del Guru. Si quieres, ahora, rodeando a esta figura principal, puedes visualizar a otros Budas y Bodhisattvas. Nosotros estamos rodeados por todos los seres, nuestros padres en nuestra derecha, nuestras madres en nuestra izquierda. Trata de recordarte, ¿sí? Trata de ver a estos seres con tus ojos de compasión. Recuerda a tus seres queridos y ve a ver en sus vidas, ¿sí? Cómo han sufrido, cómo están sufriendo. Sin el Dharma, sin un camino espiritual, sí es muy difícil. sin conocer la mente los seres de verdad están totalmente en la oscuridad todos queremos felicidad pero no saben cómo encontrarlo no saben no saben dónde estar y así crean más sufrimiento para ellos y para los demás y creando las causas para nacer nuevamente en el samsara y quizá probablemente en los reinos inferiores vamos a hacer esta práctica con una fuerte compasión de verdad queriendo que todos estos seres sean libres del sufrimiento no solamente con gran compasión pero tomando responsabilidad ¿por qué? porque podemos porque tenemos la conexión con los gurús tenemos la conexión con el darmo entonces esta responsabilidad nos inspira a querer alcanzar la iluminación para guiar a estos seres que han sido increíblemente amables con nosotros entonces mientras tomamos refugio visualiza que del cuerpo sagrado del Guda gradian rayos dorados que entran nuestras coronillas y las coronillas de todos los seres entonces tres veces busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llega a ser Buda para beneficiar a todos los seres entonces ahorita visualiza que todos los otros Budas se disuelven en la figura principal quien viene a tu coronilla se sienta mirando al mismo lado que tú se multiplica y se sienta en la coronilla de todos los demás seres que están alrededor tuyo y si visualiza que allí tienes a un ser iluminado toda la servidudía del universo está allí toda la compasión y el amor del universo está allí en su forma más pura y radia estos rayos de luz dorados que entran tu coronilla y te bañan completamente completamente y traen toda la fortaleza la resiliencia la inspiración que necesitas para continuar como un ser espiritual que trabaja para el servicio de los demás purifica todas las negatividades y te bendice con todas las realizaciones visualiza que todos los seres reciben lo mismo y te bendice visualiza que todos los seres están recibiendo todo lo que necesitan para ser felices libres y saludables vuelve a tu visualización y ahora piensa que estos rayos de luz pura entran en tu corazón y lo bendicen particularmente con los cuatro pensamientos inconmensurables bendice bendice en tu corazón con el más puro amor la más pura compasión alegría y equanimidad entonces visualiza que comienzas a respirar desde tu corazón deja que tu corazón espiritual se exprese y respire y respire entonces comencemos con los cuatro pensamientos inconmensurables y en esta sesión vamos a pausar en la tercera línea entonces que todos los seres tengan la felicidad y sus causas que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento hacemos allí y este tercer pensamiento inconmensurable está hablando de una alegría la alegría de la libertad del sufrimiento entonces visualiza que ahorita cuando inhalas dentro de tu corazón inhalas esta alegría a ti mismo piensa que yo sea totalmente libre del sufrimiento y que tenga la felicidad de la liberación del samsara que yo pueda crear las causas para liberarme del samsara por siempre respira esto dentro en lo más profundo de tu corazón toca a tu corazón con estas palabras ahora visualizas como si estuvieras exhalando desde tu corazón y lo que exhalamos es este pensamiento inconmensurable a todos los seres piensa que todos los seres sean libres del sufrimiento por siempre y que tengan la alegría de la liberación del samsara exhala esta alegría a todos los seres piensa que maravilloso sería que todos los seres tendrían esta libertad y ahora terminamos con el último pensamiento que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos entonces ahora visualiza que el gurú shakimuni se disuelve dentro de ti se disuelve dentro de todos los demás seres que nos rodean y cuando se disuelve dentro de ti piensa que tu cuerpo tu habla y tu mente y cuando se disuelve dentro de ti se unifican con los de tu maestro tú te conviertas en un ser de luz entonces ahora asegurándonos que estemos bien presentes traemos la mente totalmente hacia adentro y ahora deja que tu cuerpo respire naturalmente y desde allí observas a tu cuerpo respirar simplemente observa tu cuerpo respirar 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 Y el observador está totalmente atento. Con esta fuerte presencia neutralizamos la mente. Entonces nuevamente toma unas inhalaciones profundas. Inhalen profundamente. Inhalen profundamente. Inhalen y traten de traer frescura a sus experiencias de cuerpo y mente. Inhalen con energía. Inhalen. Inhalen. Lucidez. Lucidez. A sus mentes. Ahora mientras continúan inhalando de esta manera. Traten de enfocarse ahora en la exhalación. Entonces inhalamos profundamente. Y exhalamos lentamente. Exhala lentamente. Exhala lentamente. Y con cada exhalación te relajas más profundamente. No relajas tu postura pero te relajas internamente. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Y con las siguientes exhalaciones relaja. Relaja tus hombros. Suéltalos. Relaja tu espalda. Relaja tu cuello. Relaja tu cuello. Y tu expresión facial. Relaja. Las suavices completamente. Suavísate completamente. Suelta, suelta la tensión con la exhalación, la tensión en el cuerpo, la tensión en la mente, el diálogo, eso es tensión, el movimiento neurótico, eso es tensión, libera todo. Ahora, tomemos una última respiración profunda. Ahora, trae tu atención a tu abdomen. Lo anclas allí. Inclas toda tu atención allí y observas cada movimiento cuando inhalas, cada movimiento en tu abdomen cuando exhalas. Y no toques a tu mente por nada más, ¿ok? No te vayas de tu objeto y si te vas vuelve rápidamente sin diálogo extra, ¿ok? Te concentras allí por unos minutos. Gracias. 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 El mismo foco atento trae tu concentración a tus fosas nasales. Gracias. observa con curiosidad, con vigilancia. Gracias. 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 Aplica atención plena. Aplica atención plena. Accesible gun a tusmen ycmol. Aplica atención plena. Aplica atención plenивает. Suscríbete. Gracias. Gracias. Trae tu atención en el espacio enfrente tuyo, mientras tienes los ojos semicerrados. Y observa el espacio de la mente. Si te es muy difícil y no puedes identificar el objeto, puedes volver a tus fosas nasales, ¿ok? Pero lo más importante, no te frustres. Utiliza este tiempo de la mejor manera posible para ti, ¿ok? Mientras tienes los ojos entrecerrados, mira ese espacio que está allí, frente tuyo. Es como si estuvieras entrando en un cuarto oscuro, pero no es totalmente oscuro. Hay algún tipo de luminosidad, ¿sí? Y no te distraigas por los colores que hay en la superficie. Cadro, no te oímos. Gracias. 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 Ahora, si todavía les es difícil identificar este espacio, visualicen una taza blanca, una taza normal, mediana, blanca, en medio de ese espacio. Y miran, miren a todo lo que la rodea. Hagan desaparecer a la taza y miren lo que queda. Gracias. 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 Es como si estuvieran viendo un cielo espacioso, claro, libre de nubes. Gracias. 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 pero no afectan al cielo que está por detrás. Gracias. Gracias. Entonces vamos a tomar tres respiraciones profundas. Una última respiración profunda y lentamente, suavemente, abramos nuestros ojos completamente y se necesitan levantarse y estirarse. Ok, mientras lo hacen, yo quiero hacer unos pequeños comentarios, ¿sí? Ahora, la sesión para ustedes ahorita, ¿me oyen bien? Sí, pero tienes compartida la pantalla. ¿Puedes? Claro, para que veamos mejor tu cara. ¡Ay, muy bien! Bien, bien. Ok, entonces, esta sesión para ustedes que es de noche allá en España es un poco más difícil, ¿sí? Sí, porque, bueno, la mente está ocupada durante el día, ¿sí? Entonces, no se preocupen, ¿sí? Si les está costando un poquito más que la sesión en la mañana porque es normal, ¿sí? Y por eso yo les recomiendo que ustedes quieran continuar con la práctica, que traten de acostumbrarse, de tener una sesión en las mañanas, más que nada de la calma mental, ¿sí? Si tienen sadanas o tienen otras prácticas, no son tan difíciles en la noche, pero la calma mental trabaja muy bien en la mañana, ¿sí? Porque, bueno, porque el cuerpo está descansado y la mente no tiene tantas preocupaciones, ¿ok? Ahora, esta práctica de calma mental, ¿sí? Como hablamos para ustedes hoy en la mañana, tiene unos beneficios increíbles en la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, por el hecho de que calma la mente, ¿sí? La calma, la tranquiliza. Entonces, nos hacemos menos reactivos, ¿sí? Nos hacemos un poco más sensibles a lo que está pasando internamente y así vamos a poder regular, regular nuestras emociones, ¿sí? De una manera más efectiva. Y lo que hay que hacer es simplemente continuar, ¿ok? Con un fin de semana no es la solución, ¿sí? Hay que continuar estas prácticas para que den fruto. Entonces, lo que pasa es que con el tiempo vemos el fruto, vemos el producto de nuestro esfuerzo y eso nos inspira, ¿sí? Para continuar, ¿ok? Entonces, con la práctica de conciencia, de la conciencia de la conciencia, ¿sí? Estamos siendo conscientes de nuestra conciencia, ¿sí? Es una práctica avanzada, lleva tiempo familiarizarse con el objeto, ¿sí? La meditación, digamos, la definición de meditación es familiarización con un objeto, con un objeto que es virtuoso, ¿sí? Un objeto que nos va a traer alivio a nuestras aflicciones, ¿sí? Entonces, una vez que nos familiarizamos con esta práctica de conciencia de conciencia, ¿cuál es el beneficio allí? Bueno, el beneficio es que tú ves de verdad, pero de manera interna, tú ves cómo funciona tu mente. ¿Me explico? Tú ves que los pensamientos van y vienen, tú ves que los pensamientos son impermanentes, tú ves que tu mente no, tu mente no es tus pensamientos, ¿sí? Tú, nosotros nos decimos muchas cosas internamente, algunas cosas son muy críticas, algunas cosas son muy negativas, algunas cosas son muy positivas y muy buenas, esas las queremos cultivar, ¿sí? Pero el camino espiritual es tratar de cultivar y fortalecer la parte de la sabiduría, ¿verdad? Y entonces es saber qué debemos descartar, qué debemos cultivar y qué debemos descartar. Entonces, cuando tenemos un poquito más de experiencia con esta práctica de la conciencia de la conciencia, nos es muy fácil ver qué debemos descartar, porque está allí, tú ves, es una aflicción que viene, la identificas, ah, esto es esta aflicción, y la puedes soltar, ¿sí? Entonces, esta práctica es como si fuera un espejo, espejo, ¿ok? Estás viendo al espejo de tu mente, allí claramente, estás viendo todo, te sientas y miras, ¿sí? Entonces, es una práctica que es muy efectiva para traer muchísima claridad, ¿sí? Porque no estás metido en el rollo, no sé si en España se usa el rollo, ¿sí? No estás metido allí, o metido allí el que sí, porque ella, porque me dijo, entonces yo, entonces él, entonces no estás con el rollo, ves el rollo, lo identificas, dices, ok, esto es un rollo, es impermanente, va a pasar, ¿sí? Es un rollo que yo me he inventado, lo ves claramente, ¿ok? Entonces, con esta práctica lo que te da es muchísima sabiduría y claridad, ¿sí? Ok. Entonces, no estoy segura si hay preguntas para esta sesión. Las escritas no hay ninguna y no hay ninguna, a ver, sí, ahora hay una, que acaban de hacer. Una pregunta también que me han escrito. Dice Rafi, para seguir con... Una guía, o sea, como que seguir una guía, y si las sesiones que hicimos juntos a ustedes les ha traído beneficio, ¿sí? Porque hay muchísimos maestros allí, en la FPMT, y me imagino que allí en España también, muchísimo más cualificados que yo, con muchísima más experiencia, ¿sí? Pero si ustedes encontraron beneficio con las instrucciones que les di, pueden continuar quizá por unas semanas más escuchando el audio, y cuando tienen la práctica bien, sí, como que bien clara, ¿no? O sea, bien precisa en sus mentes, no van a necesitar el audio más, ¿no? Me imagino que es como cualquier tipo de entrenamiento. Al principio necesitamos un buen mapa, y una vez que tenemos el mapa, claramente, de qué dirección, ¿sí? Qué dirección tenemos que tomar, entonces ustedes pueden hacer sus prácticas solos, ¿no? Y esa es la idea de ustedes, aprender y convertirse en sus propios maestros, ¿no? Y es bueno, de vez en cuando, complementar la práctica con libros, ¿sí? Que hablen de la calma mental, hay muchísimos libros. Estoy segura que la FPMT en España les puede dar muchas recomendaciones de qué hay traducción al español. Y es bueno, de vez en cuando, ¿sí? Cuando puedan, en línea, o cuando COVID desaparezca España, vayan a un centro y puedan hacer retiros y refrescar, ¿no? Y es muy bueno hacer este tipo de actividades en grupo también, ¿no? Porque el grupo como que ayuda a la energía que se mantenga más fuerte, ¿sí? Podemos practicar mucho tiempo solos, ¿sí? Y está bien, está bien. Pero hacer cosas en grupo trae muchísimo más mérito también, ¿sí? Y inspiración. ¿Ok? Vale, Kiko la creí. Sí, perdón, como yo tomé a este curso como avanzado, no fui en los detalles, ¿ok? Entonces, en el budismo, en el budismo tibetano, se toma refugio en lo que llama... Me voy a repetir. Entonces, en el budismo tibetano, tomamos refugio en lo que llamamos las tres joyas, las tres joyas, ¿sí? Entonces, las tres joyas son el Buda o el maestro, ¿sí? Buda-maestro. El Dharma, que son las enseñanzas del maestro, ¿sí? Y la Asamblea Suprema, que es la Sangha. La Sangha es la comunidad espiritual, ¿sí? Entonces, la gente así media rara como yo, sin pelo, y que así que tiene como estas togas de este color, ¿sí? Si son niños, somos monjas. Si son niños, son monjes, ¿ok? Entonces, la Sangha podría ser un conjunto de monjas y monjes, o también la Sangha es toda la comunidad espiritual que a ti te rodea, ¿sí? Hay muchas explicaciones de lo que es la Asamblea Suprema, ¿sí? Porque puede ser a nivel mundano, es la comunidad espiritual. Ahora, a nivel un poco más supremundano, son aquellos seres que tienen una realización directa de la vacuidad. Lo que llamamos seres aria, aria, ¿sí? ¿Ok? Pero para hacerlo sencillo, dependiendo, no sé, cuánta experiencia ustedes tengan en el Dharma, velo como la comunidad espiritual que apoya a aquellos que, bueno, que se quieren, sí, que se quieren enfocar, ¿sí? En su camino budista espiritual. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me escucharon? Y hay una persona que te quería hacer una pregunta. ¿Hay tiempo? Sí, sí. Guruche, si quieres, hazle la pregunta. Sí, buenos días, buenos días. Gracias, quería preguntar algo que siempre me da mucho que pensar y se está usando mucho en esto. Lo único que estamos trabajando es con la mente burda, ¿sí? La mente sutil es una mente que se utiliza en el tantra y eso no es parte de este retiro y para eso uno necesita, ¿verdad? Tomar iniciaciones y hacer ese tipo de prácticas que lo llevan a uno a como que familiarizarse más con la mente sutil, ¿sí? En este retiro estamos simplemente usando la mente burda, ¿sí? La mente, ¿verdad? Que se puede observar a ella misma, ¿ok? Entonces, cuando tú mencionaste el testigo, sí, me imagino que puede ser un sinónimo del observador. Yo no utilizo mucho esa palabra. ¿Por qué no la utilizo? Es porque un testigo da testimonios, ¿ok? Y un testimonio es algo conceptual, ¿ok? Entonces, no la utilizo porque lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Es mirar con una mente que no está tomando testimonios, que no está tratando de conceptualmente entender algo, ¿sí? Esta práctica de la calma mental, recuérdense que es una práctica más que nada para concentrar la mente y para que la mente unida con un cuerpo relajado, ¿sí? Puedan tener algún tipo de gozo, ¿no? Cuando ya la práctica se pone un poco más avanzada, ¿no? Tiene que haber algún tipo de gozo, ¿sí? Entonces, esta práctica de calma mental es simplemente para observar con la mente burda a la mente burda, ¿sí? Pero no es una mente que está tratando de analizar o entender o... No, es simplemente observar. ¿Por qué? Porque con esa observación nos estamos tratando de concentrar mirando a esa mente. Entonces, el objeto es la mente de por sí. Entonces, hemos utilizado cuatro objetos. El burda al principio, nos concentramos, ese es nuestro objeto. Después el abdomen, las fuerzas nasales y después la mente. Ese es nuestro objeto, ¿ok? Entonces, el objetivo es tratar de... ¿Se acuerdan de los ocho pasos? Es tratar de tener el foco, ¿sí? Tratar de tener el foco en esa mente y con ese foco, tratar de estabilizar esa observación sin los dos obstáculos de somnolencia y distracción. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, la idea es que tú te concentras mirando esa mente clara. ¿Ok? ¿Un poquito más claro o no? Sí, sí, creo que sí. Quizás he usado una palabra incorrecta. Más que testigo, observador. Observador. A mí me gusta más obviar. Observador es más correcto, sí, sí. Sí, pero ya he entendido. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer ahora quizá en el espacio que está casi enfrente de ustedes. Va a haber movimiento, van a haber ideas, van a haber preguntas, van a haber imágenes, ¿sí? Es como que si ustedes estuvieran sentados, no sé, en un café con un ventanal grande y enfrente del café hay una autopista. Ustedes la llaman así, autopistas, cuando hay autopistas, ¿ok? Entonces, hay una autopista. Justo allí enfrente del café hay una autopista. Y es muy, ¿sabes? Y es muy agitrada. Hay mucho tráfico y mucho ruido, ¿sí? Eso es un poquito en nuestra mente. Y la idea es que ustedes no se concentran en ese movimiento, sino en un océano que está justo detrás de la autopista. Esa claridad, ese espacio, ¿sí? Un océano con el horizonte, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han visto un libro que la Mayeshe, bueno, una compilación de las enseñanzas de la Mayeshe, que se llama Haz tu mente un océano. Esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, yo he utilizado el cielo porque es un poco más espacioso, pero es lo mismo. No se distraigan con el movimiento que está aquí, o los colores o las luces, sino al espacio que está por detrás y que sostiene a todo eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, probemos una vez más. ¿Ok? Vamos a hacer una segunda sesión. Y voy a terminar un poquito más tarde, bueno, porque comenzamos un poquito más tarde. ¿Está bien para ustedes o se les hace muy tarde, Kiko? ¿Quizá uno? Bien, si la gente está de acuerdo, yo creo que diez minutos. ¿Sí? Muy bien. Si alguien necesita marcharse antes, pues no pasa nada, se puede marchar. Vamos a pasarle a todo el mundo la grabación. Ok, vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, recuérdense de mutar el micrófono porque creo que escucho... Entonces, una buena postura. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Y traten de empujar el pecho un poco, ¿sí? Hacia adelante. Bien. Espalda derecha. Bien. Siéntate estable, como una montaña, ¿sí? Estable. Espalda derecha. 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 ahora vamos a reajustar nuestra motivación pensemos que esta sesión que esta oportunidad tan preciosa de practicar el alma sea una causa directa sea nuestra iluminación para hacer del mejor beneficio a todos los seres piensa este es mi regalo mi contribución a este mundo tan confuso mi claridad mental va a influenciar de manera positiva a la claridad mundial no podemos controlar nada no podemos controlar el mundo pero podemos controlar nuestras mentes y esto es lo que podemos hacer entonces lo hacemos con bodichita una mente que se quiere iluminar entonces el tercer paso es generar una fuerte presencia entonces nuevamente trae la mente hacia adentro hacia la esfera del cuerpo si la mente se proyecta continuamente hacia el exterior en nuestra vida cotidiana ahora la traemos hacia adentro la encapsulas dentro del cuerpo entonces el cuerpo está allí sentado respirando y la mente está allí cerrando el cuerpo respirando despiertas al observador y el comentador está durmiendo no hay necesidad de hacer comentarios simplemente observa simplemente observa el cuerpo respirar de manera positiva el cuerpo y el cuerpo no hay necesidad de hacer rzeczy pero no hay necesidad de hacer という parar y te refiere pero no hay necesidad de hacer pero no hay necesidad Deja que tu cuerpo respire naturalmente y tú simplemente observas. Gracias por ver el video. Entonces con esta fuerte presencia neutralizamos la mente y para eso comenzamos tomando inhalaciones profundas. Inhala, expande tu abdomen, tus costillas, tus pulmones, inhala con energía. Y trata de refrescar tu cuerpo. Inhala con energía. Y trata de refrescar tu mente. Inhala. Una mente fresca, fresca, fresca. Ahora, mientras continúas inhalando de esta manera, te enfocas más en la exhalación. Inhalamos profundamente. Y exhalamos lentamente. Inhalas profundamente. Y exhalas lentamente. Y con cada exhalación, te relajas más profundamente. No relajas la postura. Te relajas internamente. Relaja. Relaja. Relaja tu cuerpo. Enhala con tu cuerpo. Exhala la tensión que tengas en tu cuerpo. Exhala la tensión que tengas en tu cuerpo. Y exhala la tensión que tengas en tu cuerpo. Enhala con tu cuerpo. Y exhala la tensión que tengas en tu cuerpo. libera, libera todo lo que no sea de apoyo para esta práctica lo exhalas, lo dejas ir deja que todo fluya exhala y deja que todo fluya exhala y deja que todo fluya y así con una mente suave un rostro suave, relajado un cuerpo suave, relajado vamos con una última respiración profunda y con una mente relajada y al mismo tiempo lúcida un balance de estos dos estos dos componentes importantes trae tu atención a tus fosas nasales te enfocas pero sin empujar sino de una manera relajada y observas cada sensación en tus fosas nasales cuando inhalas cada sensación en tus fosas nasales cuando exhalas condensa toda tu atención allí y 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 Gracias. 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 Condensa toda tu atención en tus fosas nasales y observas. Gracias. 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 Te enfocas con determinación. Es una observación más aguda. Más refinada. Gracias. 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 Ahora, con esa misma observación, traes tu atención al espacio en frente tuyo, mientras tienes los ojos entrecerrados. Y sin distracción observas. Gracias. 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 Recuerda, el objeto de tu observación no es el movimiento, no es la autopista, no son las nubes. Los carros en la autopista van y vienen las nubes también. Tú tratas de enfocarte en el espacio que está detrás, que sostiene todo eso. Es un espacio que tiene luminosidad. Gracias. Es un espacio que tiene claridad. Gracias. 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 ¿Sí? Tú ves la pantalla espaciosa que sostiene todo eso. Gracias. 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 Esta es una observación que no trata de entender sino de identificar tu objeto. Lo identificas y allí te enfocas. Gracias. 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 Entonces, tomemos tres respiraciones profundas y Yep. died. Vemos una última respiración profunda. Lentamente abrimos los ojos. Vamos a hacer la dedicación. Tenéis en el chat esta oración que estamos utilizando para dedicar al final de las sesiones, si os la queréis bajar. Mañana la compartiremos otra vez. Sí, ya, perdón por la interrupción. ¿Me escuchan? Creo que mi conexión se está... Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Un poco bajito, pero te escuchamos. Ok. Que los atemorizados dejen de tener miedo. Y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdura el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Entonces dediquemos por la larga vida de todos nuestros maestros. Y para que todos sus proyectos y sus deseos y sus plegarias se hagan realidad y para la iluminación, la rápida iluminación de todos los seres. Gracias por quedarse un poquito más.